Vamos a terminar esto de lo que es la memoria EEPRON con un par de ejemplos. Para ello vamos a considerar el uso de una directiva llamada directiva DE. Esta directiva DE que significa declaración de PRON, byte data, lo que va a hacer es reservar en la memoria EEPRON un espacio y le va a asignar un valor. Cada expresión entonces DE va a reservar un valor de un byte. Además si tenemos un texto, cada carácter de ese texto se va a asignar a un espacio de memoria. Cada espacio de memoria diferente. Vamos a verlo aquí para aclarar la cosa. Tenemos acá un texto en este código, lo que nos importa es esta parte de acá donde dice ORC. ORC, recordemos que este ORC me sirve para ensamblar el programa y me está indicando que voy a ensamblar a partir de esta dirección. Y hemos colocado esta dirección porque es la que me va a llevar a la primera posición de lo que es la memoria EEPRON. Luego tenemos acá la directiva DE y tenemos acá un par de espacios y un texto, terminando con un par de espacios más. Vamos entonces a correr acá con este QUITWILT, esperamos que termine, ya terminó. Vamos a entrar acá a lo que es el código. Vamos a entrar acá a VIEW y vamos a ver qué es lo que pasa en WATCH. Acá tengo ya cargado lo que es el registro EEADRES. Recordemos que aquí es donde se almacena la dirección desde donde voy a leer o donde quiero escribir en la memoria EEPRON. Y si ustedes se dan cuenta se ha colocado en un valor de 0 hexadecimal. Quiere decir que al ensamblar lo que hemos hecho, la dirección esta, este registro que guarda la dirección de la memoria EEPRON se ha colocado en 0. Otra cosa a considerar es ver por ejemplo acá en VIEW, vamos a ver lo que hay en la memoria EEPRON. Si nos damos cuenta acá tenemos el texto que teníamos escrito en el código. Y vamos a ver que por ejemplo, en este caso comienza con dos espacios en blanco que tenemos acá como hexadecimal 20. Si lo pasamos a decimal, el 20 pues viene a ser 32 y en código ASCII eso es un espacio vacío. Luego viene el 50 que es la P, etc. Terminando con el 69 que viene a ser esta letra I. Ojo no se confunda con este espacio vacío, acá no hay nada, no hay un espacio vacío ya que el texto es probando. Entonces para cada carácter lo que hemos colocado pues se escribe en la memoria EEPRON el respectivo código ASCII, en este caso en hexadecimal. Eso es lo que vamos a tomar en cuenta entonces para este par de ejemplos que vienen luego, luego. Y ya está listo.